¡Hola a todos y a todas! Vamos a compartir juntos una historia que se llama ¿Qué lío? Y dice así ¡Qué lío! ¿Qué hacemos con todo este lío? ¡Jugar! Jugar a explorar el fondo del mar Jugar a tener superfuerza ¡Uy! ¡Qué pesado está esto! Jugar a hacer magia con mis amigos Jugar a correr más rápido que el viento Jugar a viajar entre las nubes Jugar a visitar otro planeta Jugar a ser artista Ahora nos toca aprender juntos Y es nuestro turno de jugar en la carpeta ¡Gracias!